Y nos vamos a Tecnópolis, que continúa por supuesto de miércoles a domingos con muchísimas propuestas. Algunas son musicales, otras son científicas y en este caso una propuesta que excede el divertimento, que puede resultar para cualquier chico o chica jugar y trabajar con un dron. Bueno, en este caso es un taller de un oficio, manejar drones. Acá estamos induciendo a los primeros pasos a los chicos en plena vacación de invierno a que conozcan los nuevos oficios. Lo que nunca tocaron, lo que nunca vieron, le explicamos desde cero qué es un dron, para qué sirve y por último un paso dentro del stand lo hacemos que trabajen con un simulador para que tengan su primera experiencia de dron y puedan abrirse a las nuevas tecnologías. Los drones son los nuevos oficios. Antes nosotros éramos carpinteros, tabartería, ahora la tecnología ya es un oficio. Los chicos acá se sorprenden porque se puede hacer audiovisual para el campo, lo que es fumigación, aspersión, sembrar boleo, seguimiento de obra. Acá se entiende que un juguete es una herramienta laboral. Hoy un curso básico de operación está alrededor de 120 mil pesos promedio y tiene una duración de dos meses. Una vez que haces el curso de operación y te des tu carnet, bueno ahí es bien expertise propio. Si ya tenés una expertise laboral, por ejemplo, si es un realizador audiovisual, vos podés generar ese contenido para lo que es naturaleza o seguimiento de obra, además. Si no lo tenés, te podés especializar en diferentes tipos de sensores, como cámara térmica para parte de detección de incendios, puntos calientes, búsqueda de personas, con multiespectral para ver enfermedades en plantas, en vegetaciones. O sea, hay muchas especializaciones para complementar la operación. Los chicos no lo ven como un juguete. Los chicos de 6, 7 años lo ven ya como una herramienta. Presta mucha atención y tiene mucha habilidad, cosa que a nuestra generación le costó más. Así que, como bien digo, estos son los nuevos oficios.